...que impulsó el Presidente de la República y debemos de reconocer que este año no hay arreglo de aulas pero Presidente, al próximo año te ofrezco que cuando menos le dediquemos a arreglar varias escuelas de acuerdo al programa Escuela Bócrata Me da mucho gusto en saludarles, aprovechen por supuesto la unidad móvil para atenderse contra el cáncer la unidad móvil también para tener una revisadita de los dientes y a todos y cada uno de ustedes, quiero por favor que reciban el saludo del Gobernador quiero también pedirles a ustedes un aplauso para dos personas, para dos grupos el grupo de vectores que andan trabajando muy fuerte para darle duro a CICAR y a nosotros y a nosotros, muchas gracias y a nosotros vamos en el municipio 74 nos faltan 7, hoy nos van a faltar 6 al término de la tira yo me siento muy contento de estar trabajando hoy aquí en Acapetlahuaya me siento muy a gusto con mi esposa nosotros trabajamos todos los sábados y todos los domingos vamos a regresar hoy a Chimpancinco y mañana tenemos Chame Chimpancinco mañana vamos a estar en Telo López muchas gracias y que viva Acapetlahuaya que viva Acapetlahuaya